¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, vuestro canal de juegos temáticos y hoy venimos para daros nuestra impresión de esta expansión preciosa, que por fin, una de las más esperadas, yo creo, en mucho tiempo Asuntos pendientes para Star Wars, el borde exterior Vamos a empezar por la calidad, los que tengáis el juego del borde exterior, pues poco hay que añadir La calidad de los componentes es tan buena como la del juego base, no ha cambiado nada, ni el grosor de las cartas, ni el tipo de ilustración, nada Así que los que ya lo tengáis, ya sabéis que es del mismo estilo Para los que no lo tengáis o no lo conozcáis, pues que sepáis que son de buena calidad, tanto las cartas, los tokens, la verdad es que está muy bien Y las ilustraciones son buenísimas Sí, las ilustraciones están muy bien Son muy buenas Y como dato a añadir, vienen más peanas, que a mí me dan personalmente un poco igual, porque normalmente jugamos dos o en solitario O sea que las peanas, con dos o tres peanas, voy más que sobrado, ¿vale? Pero vienen más dados, creo que eran tres dados más, lo cual se agradece porque había, a veces, ocasiones en las que a lo mejor no tenías dados y tenías que relanzar uno que ya tenías Bueno, a lo mejor estos tres dados pasa a menos, ¿vale? Es más cómodo y ágil el jugar, no era necesario como quien dice, pero oye, se agradece Pero sí, tenemos más completo nuestro juego de dados, que es un detalle, como bien dice Ismael Bueno, la preparación, ¿cómo es la preparación? Usando la expansión de asuntos pendientes No se alarga mucho, ¿por qué? Porque todas las cartas que te vienen de mercado, pues las tienes que añadir a sus respectivos mazos de mercado De hecho, esta caja la tenemos vacía, porque nos ha cabido ya todo en la del juego base Entonces, todos los mazos ya están mezclados, ¿vale? Solo hay que sacar una carta de uno de los mazos de encuentro No recuerdo ahora, ¿vale? En el tutorial que os lo dejamos ahí, ¿vale? Ahí digo que carta es exactamente para preparación y tal de solitario y para normal, ¿vale? Pues saca una carta, esa ya la dejas separada y ya está Y siempre vas a jugar con la expansión El tablero es montar el mismo tablero, solo que en lugar de los cierres normales, pues utilizar los cierres que vienen aquí de los mundos del núcleo Es lo mismo, o sea, es el mismo tiempo que te va a llevar Los personajes los tienes ya todos juntos y las fichas de contacto naranja, pues las metes con las otras y es ponerlas tal Entonces, en cuanto a duración y demás, no modifica sustancialmente la preparación del juego Porque es básicamente lo mismo, una vez que tienes mezcladas las cartas cada uno en su brazo Poco más que añadir, la verdad Sí, la verdad es que sí Bueno, y la experiencia, la experiencia de juego de Tango Sobre del Exterior Que ya sabéis que es un juego que a nosotros nos mora Por si acaso os dejamos ahí toda la lista de reproducción para que veáis todas las partidas y todo lo que tenemos ¿Y qué tal con la expansión? Pues yo tengo que decir que tenía muchas expectativas, sobre todo con una de las cosas que traía la expansión Que era lo de las ambiciones, ¿no? Que tu personaje va a empezar con una carta, con una tarjeta de ambiciones Y esa ambición es muy temática Puedes ser héroe de la rebelión, siervo del emperador, querer ser el rey pirata del borde exterior, el mercenario más no sé qué Entonces yo tenía muchas esperanzas y tengo que decir que se han cumplido con creces No hay más que ver la partida que tenemos en el canal, ¿vale? Que os la dejamos también ahí, ¿vale? La partidaza A mí, si es verdad que la preparación te dice que eso lo cojas al azar Y así lo hicimos Y yo tuve la suerte de que me elegí Chiwaka y me tocó como ambición héroe de la rebelión Lo cual dices, pues esto va muy bien, temáticamente esto va muy bien Eso es Yo creo que se pueden coger a dreves Es decir, pues yo quiero ser tal, la puedes coger a puestas Tampoco creo que cambie mucho Y eso me ha encantado porque le da un toque mucho más temático Y un propósito, digamos, más amplio a tu personaje Es decir, no solo es coger la fama Que la tienes que seguir adquiriendo a base de trabajos Y capturar gente, lo típico del borde exterior Sino que además tienes ese objetivo grande, ¿no? Bueno, además voy a ser un héroe de la rebelión O un explorador espacial O lo que sea Entonces quiero que todas tus acciones al final Tienen que ir un poquito ligadas o encaminadas hacia eso Y dices, pues tengo que entregar un cargamento Y si soy héroe de la rebelión, me viene bien Tengo un encuentro en no sé qué planeta de la rebelión Pues si hay un cargamento para allá, venga, me lo cojo ya Mato dos pájaros un tiro Entonces al final tiras todo mucho para allá Y eso me ha gustado muchísimo Lo hace mucho más temático el juego Sí, a mí otra cosa de las que me ha gustado Son los mundos del núcleo El tener los mundos del núcleo Y que podamos en un momento dado pasar de uno a otro Y no tener que recorrerte todo el arco de vuelta La verdad es que a mí, por ejemplo Que me salió un fin de exploración, ¿no? Un cometido de exploración Al final yo me sentía explorador Yo conozco la galaxia Yo sé cómo pasar de un lado a otro Que fue casualidad Porque me salió una carta, ¿no? Pero me hizo sentir así, ¿no? Claro, es que yo estoy explorando la galaxia Yo soy bueno en esto, ¿no? O buena en este caso, que era más Y tengo que poder hacer esto sin penalización Ni consecuencia, ¿no? Entonces la verdad es que sí, coincido En que lo ha tematizado más la expansión Por lo menos a mi modo de verlo, sí La ha hecho más divertida Porque plantean más retos Tenemos más personajes también Y eso hace que tengamos más variedad Nos plantean más retos El hecho de los contactos naranjas Que hasta ahora no teníamos Son personajes muy conocidos en general Entonces también eso te sumerge más Que lo estoy diciendo yo Que no conozco tanto Star Wars como Ismael Que no tenéis que ser conocedores de Star Wars Tampoco mucho Lo básico Eso es, lo básico Y os sonarán muchos personajes Que si lo dice Ismael A lo mejor es que él conoce muchos personajes Pero no, lo estoy diciendo yo Que no conozco tantos Entonces, sí, no sé Además que cada vez me siento más cómoda con el juego Y la expansión ha hecho que sea más divertido Estoy deseando jugar otra, la verdad Luego, ¿qué más cosas trae? Los contactos naranjas ya los ha dicho Periope Que son contactos, digamos Vamos a decir, difíciles Ya sea para llevártelos como tripulante O si los tienes que cazar y tal Algunos de estos son difíciles Son personajes dureces Pero bueno, está bien Es como un nivel más de los que había Que era blanco o gris No sé si lo llaman Verde y amarillo Pues este naranja son un poquito más complicados Sí que quiero añadir Que en la expansión Algunos naranjas son personajes de la primera Sí Del juego base Entonces, sí que te indica Que si te sale como contacto Un personaje con el que estáis jugando Porque venía en el base Por ejemplo Que lo dejéis a un lado Y ignoréis que ha pasado eso Digámoslo así, ¿vale? No podéis usar ese contacto Porque, por ejemplo Uno de los contactos naranjas Es Carl Carlissian Sí Y sin embargo Viene en el juego base Entonces, claro Primero tú contigo mismo No te puedes encontrar Sí, bueno Pero también tiene la gracia De que ahora puedes hacer presa A otro jugador Sí Porque Si a Ismael, por ejemplo Yo llevo a Carl Carlissian Y le sale Carl Carlissian Sí que puede venir a cogerme Por ejemplo Así que La de esas cositas Que está bien Luego Tenemos lo de los favores Que a dos No lo hemos podido probar Porque creo que no quería Que le hiciera ningún favor Si es verdad Que a dos A ver Los puedes usar Y tal Pero la opción De no cumplir una promesa Que hagas No a futuro Porque las reglas te dicen Pues lo que tú acordes ahora En plan Te hago el favor Para que tires un dado más A cambio quiero 5.000 créditos Yo qué sé Y la carta es al equipo Que tienes ahí Bueno, solo pactas ahora Te lo dan ahora Eso, bien Sí Ahora, si es Venga, te hago un favor Y tú me debes Y dentro Y claro Y dentro de Cuando llegue a Reload Te doy 10.000 créditos Con esto que voy a conseguir Eso no es vinculante Si quieres luego No tienes por qué hacerlo Claro En una partida 2 En el momento que uno haga eso Pues el otro ya no le va a volver a ayudar en la vida No van a Entonces O sea, puedes pedir los favores Pero a lo mejor es un poquito más difícil que se den Con partidas Además jugadores Eso pueden volar las puñaladas Por todos lados Porque tú además puedes interferir En plan Oye Yo te hago el favor este Para que tú tires un dado más Y tú me das 10.000 créditos Que lo he dicho Para comprarme una nave Y dice Vale Pues puede venir un tercer jugador Y dice Espera, espera, espera Yo te doy 15.000 créditos Si no le aceptas que te haga el favor Entonces A ver si pueden venir ahí Bastante Puede haber muchas puñitas de estas Si son más jugadores Es lo que dice Ismael Con dos a lo mejor Tiene menos gracia ¿No? Porque al final la palabra va entre dos personas Pero entre más Los intereses de cada uno Claro Cada uno tiene su tarjeta con sus intereses Y cosas que tiene que conseguir Entonces A lo mejor fastidiar a otro Es una empresa rentable Está bastante Bastante Y luego hay trabajos y demás Que ahora pueden ser cooperativos Es decir Tiene que haber otro allí y tal Entonces también te permite hacer Podemos decir Bandas ¿No? Dentro de si os vais a cuatro ¿No? Pues venga tú y yo vamos para acá Y sacamos provecho los dos de esto Y tal Entonces creo que le da Un toque más Pues más mercenario ¿No? Más de Sí De granujillas Pero es verdad que eso Como bien ha dicho Ismael Se nota más con más personas Quizá para dos No tenga tanto sentido Que se puede hacer ¿Vale? Pero Se puede Pero Mierdes el 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 Entonces bueno Es menos factible Usarlo Sacarle tanto partido En ese sentido De que vuelven las puñalas Y demás A dos Pero con tres o cuatro No hay ningún problema También hay que tener cuidado De lo rencoroso Que sea la gente que juegue contigo También También Porque Con más personas Como sea alguien muy rencoroso Lo mismo te lo guarda Hasta dentro de dos años O se pone a buscar Hasta que le saca la carta A tu persona Que vaya por ti O te mata porque sí Oye Nunca se sabe Entonces sí que es verdad Que hay que tomárselo Como hay que tomárselo ¿Vale? Es un juego en el que Se puede colaborar Pero se puede traicionar Ahora mismo Con la expansión Entonces De verdad Tomároslo como un juego Estamos en el borde exterior Todo sucede En el borde exterior Así que Resumiendo Tenemos Más cartas Que eso siempre Se agradece Tenemos más adetes Más peanas ¿Vale? Misma calidad Tiempo de preparación Se mantiene igual Básicamente si juegas con esto Y la experiencia de juego Mejora Mejora porque Por lo que hemos dicho No solo Conseguir fama por conseguir Claro Que tienes ahí como una historia Para tu personaje Y cosas que tienes que hacer Y además súper épicas Veros la partida Sí, sí, sí Al final es una cosa de locos Así que bueno Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!